En estos precisos momentos, en este momento, nada nos lleva a considerar nuestro apoyo factible a estos presupuestos. Y como el PSOE rompe sus marcos de acuerdo, nos vemos obligados a movernos y a tener que presentar enmiendas en el Senado. Porque nosotros no hemos cerrado todavía la negociación de los presupuestos con el Gobierno del Estado. Hace días que venimos negociando con el partido mayoritario del Gobierno, pero parece que estamos ante un muro muy difícil de traspasar. Nuestra intención es que el Gobierno dé una respuesta a las demandas de Esquerra Republicana, por un lado, para garantizar derechos para los catalanes y catalanas, y por el otro, para proteger nuestras lenguas, las lenguas minoritarias. Y hasta este momento no ha sido así. Gracias por ver el video.